Revancha de alto nivel en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los Blues quieren avanzar a semifinales, dejando atrás los viejos fantasmas. Pero acostumbrado a estar siempre en finales, el ADN madridista planea hacer una noche merengue. Rumbo a Estambul. Martes, Chelsea contra Real Madrid. A las 2, una Centro 11 Pacífico por Univision, TUDN y sus plataformas. La mayor oferta de fútbol de Europa en VIX. Gracias.